Lo perfecto no es tan mágico, la magia viene de lo que no se planeó Como la flor que nunca se regó, y a pesar de todo nunca se rindió Para explicarlo algo así soy yo, no, no es que sea la mejor, las cosas como son Simplemente me gusta ser yo, me encanta ser yo Lo que digan los demás, me tienes sin cuidado y no busco encajar Y si me tiran mierda, le sonrío y no me aguito Que el DJ tiene un reggaeton tranquilo y yo les digo La, la, little, little oh La, la, little, little oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!